Amigos que tal, buen día, miren el día de hoy tengo una Honda Element, le vamos a cambiar los amortiguadores traseros Entonces amigos, para la CR-V el procedimiento es similar, parecido e incluso igual, amigos Aquí como ven yo ya quite la llanta y pues vamos a empezar, ya la tengo la camioneta pues levantada Aquí en lo que viene siendo, como quien dice, el frente de mi amortiguador, le voy a hacer aquí así una marca con pintura blanca Ahí está amigos, y todo esto lo hago pues para que me quede igual, para cuando armemos me quede prácticamente igual Bueno entonces, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a aflojar esta tuerca Ahí ya salió amigos, viene en medida 21 Entonces paso siguiente, pues vamos a sacarle el tornillo amigos Estos están bien fáciles, igual que la mayoría Vamos a ver, no quiere salir Se pone, se pone como dicen, se aferra, que ahí quiere quedarse, miren, le metí el desarmador y fue más fácil Vamos a volverle a hacer aquí palanca Entonces en estos carros, como ven, no tengo yo aquí nada abajo, prácticamente, pues no se cae Entonces miren, ahí está, ya le sacamos su tornillo Y ahora nos vamos a ir para arriba Muy bien amigos, aquí como ven, estoy por la parte de atrás Los asientos los levantamos Y prácticamente ahí va a ir nuestro amortiguador Entonces miren, aquí tengo, pues el asiento prácticamente lo amarramos de ahí Así viene tal cual, esperemos que no se nos caigan en la cabeza Y entonces aquí simplemente le metemos un desarmador plano Le levantamos y sale nuestra tapa amigos Entonces como pueden ver Ahí hay hasta telarañas amigos A ver si no nos sale la viuda negra amigos Porque si nos sale la viuda negra Estamos fritos Bueno entonces Le voy a echar un poco de afloja a todo Sirve que a ver si sale por ahí A ver si anda por ahí la condenadota A ver si se No nos vaya a picar en serio Y entonces sí, un poco de afloja a todo amigos A ver entonces ahí le meto Déjenme les digo que dado es Dado 14 Ok, ahí está uno Y aquí pues es lo mismo Abajo ya está flojo pero no se cae Como ven ahí caminó un poco Pero no se cayó Déjenme saco la tuerca Entonces otra vez vámonos para abajo Bueno amigos En este lado el del conductor Trae aquí la caja Pues la que va hacia el tanque de gasolina La cajita esta Ya se me olvidó el nombre amigos Entonces Pues aquí vamos a ver si lo podemos Sin quitar la caja Porque Se ve que están bien podridos aquí los tornillos Y si me pongo a querer quitarlos Se va a hacer un quebradero Si aquí ya le falta uno miren Y conste que yo no se lo quité Así estaba Entonces vamos a ver si lo podemos sacar ahí Sin tener que quitar ahí el canister amigos El canister Ya me acordé A ver A ver A ver Vamos a ver A ver si así A ver Para este lado pues no sale Porque como les digo Lógico que está pegando en la En la caja Y por otro lado Como estos están bien largos No hay forma A ver El otro yo ya lo cambié Y pues no me dio Pues lat de nada Entonces en este lado Forzosamente hay que quitar El canister amigos Forzosamente Voy a tener que hacerle por aquí algo Déjenle Pienso bien A ver si hay forma de quitarlo Sin tener que aflojar los tornillos Entonces amigos Miren Quise aflojarlo Se sintió como que Quiso pero no Entonces ya me asomé por arriba Por dentro Está pero bien podrido Entonces aquí en este extremo Trae otro Este como ven Este no está picado No está corroído Este si lo vamos a quitar Y a ver si así nos da chance De que Pues de que baje un poco el canister O lo podamos mover Entonces vamos a quitar este Este al parecer está bien Esperemos que no se vaya a capar Entonces lo quitamos Entonces miren Ya hay movimiento Ya ven que está uno capado Este se agarra El otro no lo quiero quitar Por Por lo que ya saben que Entonces vamos a ver Y es que ahí es donde volvemos A los Este trabajo es fácil Pero lo puedo hacer difícil Puesto que aquí ya trae uno capado Y si me pongo a querer Aflojar aquel Y se capa también Me voy a aventar buen rato Para tratar de De sacarlo amigos Miren aquí ya Haciéndole este Al parecer ahí va a alcanzar a bajar Miren Ahí mero amigos Bueno amigos Pues ya saben Lo que vamos a hacer Lo que hacemos siempre Con el amortiguador Más fácil Lo vamos a hacer igual Con este Que también está fácil Siempre hay que marcarlos Hacia el frente Que lo tenemos Tratando de que nos vaya a quedar Todo lo que es la parte de goma La parte de aquí De la base Que nos quede todo igual Y aquí voy a usar yo Mis prensadas Estas perranas que tengo Que son las únicas que tengo No tengo otras Vamos a ponerle aquí Su seguro Es que no quiere entrar Ah miren No quiere entrar amigos Vamos a aflojarle un poco Es que este es su seguro De ¿Cómo se llama? Su seguro que traen Más que ahí está Un poquito duro Ok Ahí entro Esta la voy a poner así En esta posición Para que no me estorbe Más que nada Porque el amortiguador Si lo meto al revés Después me Me pegaría aquí Lo que viene siendo La Pues mi herramienta amigos Entonces miren Este otro Como ven Este ya me quedó A esta posición Entonces este Lo ocupo brincar Un poco más Hacia aquel rumbo Aquí me está agarrando Lo que son tres ¿Cómo se llama? Pues sí Lo que serían Tres vueltas Entonces ahí Más o menos Entonces le dijimos Que lo vamos a aflojar Y lo voy a acomodar De forma que me quede Prácticamente casi derecho Amigos miren Esto se los voy a mostrar Miren amigos Así más o menos Nos deben de quedar Nuestras prensas A la mera mitad Prácticamente repartida Tanto a un lado Como al otro Paso siguiente Le vamos aquí a dar Un decir Unas dos vueltas Al tornillo Y del otro lado Le vamos a hacer También lo mismo Dos vueltas Y a donde empiece El resorte A tener movimiento Quiere decir Que allí va a ser Aquí como ven Muevo el resorte Por uno y por otro Y todavía no tenemos Juego El juego que queremos Estas prensas Son de las más económicas Que pueda haber amigos Y sirven Para bastantes carros Ahí ya se empieza El resorte Como a mover un poco Quiere decir Que ya casi Estamos llegando Lo voy a aflojar Un poco más Aquí ya está Como ven Ya solito Se está girando Entonces Ahí lo voy a dejar Vamos a aflojar La tuerca de arriba Le voy a meter Primero la pistola Para que se afloje Un poco Muy bien Este ya aflojó Y ya el nuevo Si tenemos que hacerlo A mano No queremos Que se nos gire Entonces como ven Ahí está De aquí De nuestras mismas prensas Lo vamos a sacar Hacia arriba Lo vamos a sacar Así completo Tal cual está Aquí está Nuestro buje De rebote Aquí está Nuestra rondana Nuestra otra Parte de aquí Del amortiguador Estas las vamos a ocupar Para nuestro Amortiguador El nuevo Entonces aquí está Nuestro amortiguador Están todos bañados Ya no tienen mucha fuerza Tal vez se sienten Un poco duros Pero Pero ya dieron Lo que tenían que dar Entonces lo quitamos Básicamente Nuestro Amortiguador Como ven Está en la parte Liza De la otra forma Quedaría así Entonces le vamos a poner Una marca al nuestro O lo ponemos de frente Tal cual Tal cual El viejo A nuestro amortiguador Nuevo Le pusimos una toallita Para que no se nos vaya a marcar Y aparte No está Apretado Prácticamente Nomás lo tengo ahí Pues para que no se me mueva Y aquí Pues ya va todo Otra vez Para atrás Amigos Buje de rebote Estas pues ya saben Esta forma Así tal cual está Pues debe de entrar Aquí Entonces esta Pues va así Y ya esta No lleva al lado Muy bien Entonces nos traemos Su resorte Tal cual lo saqué Aquí hay ocasiones Que se desgastan Demasiado las gomas Nuestras gomas Están buenas Si así hubiera sido el caso Hubiéramos tenido También que cambiarlas Entonces le ponemos Ahí su Su rondana Y le ponemos Su tuerca nueva Entonces ahorita Que lo tenemos aquí Que nos coincidan Todas Y Pues le ponemos Su tuerca Entonces ahí tenemos 29 Nm O 22 pies Libra Este es el torque Que le vamos a dar A la tuerca Entonces aquí Entonces aquí lo que vamos a hacer Con una llave Allen 5 milímetros Una llave 15 Los amortiguadores Pueden cambiar Puede ser que la tuerca La original que yo quite Venía en 14 Esta viene en 15 La nueva Entonces lo que voy a hacer Lo allegó amigos La voy a llegar Y ya cuando sienta que apretó Nos traemos el torque Bueno amigos Ya lo allegué Lo que voy a usar Va a ser una de estas llaves Le puse una extensión corta Le vuelvo a poner Mi llave Allen Y me traigo Mi torque Ya saben que todo esto Lo podemos hacer Con el torque Que traemos en los brazos Por si no lo queremos hacer Así con el torque Amigos Como ven Ahí está dando Ahí está dando Nuestro torque Yo se lo voy a quitar Lo pongo aquí En esta posición Y le volvemos a dar Para que ustedes Corroboren Que ahí está Cuando se escuche el click Ahí es Muy bien 29 Nm Amigos Paso siguiente Pues vamos a quitar Los Pues vamos a quitar Más bien nuestros opresores Nuestros opresores de resorte Y bueno amigos Entonces aquí Paso siguiente Pues vamos a empezar A aflojar Nuestros Pues si Nuestra herramienta Le vamos a hacer De la misma forma Unas dos vueltas A un lado Y nos brincamos Al otro Y así Y revisando Más que nada Que el resorte Nos quede En posición Amigos Así de facilito Hasta que terminemos Le vamos a dar Entonces aquí Ya nomás Sacamos los seguros Entonces amigos Aquí ya tenemos Nuestro Amortiguador Amigos Pues Vámonos A la camioneta A instalarlo Entonces las marcas Que le hicimos Pues ya saben Nos deben de coincidir Hacia el frente Todo esto Para que nos quede Exactamente Igual Amigos Aquí ya ni batallé Tanto Ok Aquí falta Que entre un poco Me traigo El martillo De goma Parece que Ahí está Un desarmador Voy a alinear El amortiguador El primer paso Va a ser Pues Meterle su tornillo De aquí Todavía le falta Que lo apuntemos Un poco mejor A ver ahí Ok Ahí quiere poquito Si quiere poquito Para este lado No quiere apuchar Que le pegue un poco Ahí quiere un poco más Ok Así suavecito Y ahí está Amigos Ok Le allegó aquí Su Tuerca Antes de apretar aquí Vamos a apretar Allá arriba Antes de irme arriba Ahora sí Le voy a meter El gato Más que nada Para que no me quede Abajo Y después Las tuercas Esté batallando Para Pues para que Agarren rosca Entonces Hay así Y vámonos Para arriba Miren amigos 74 Nm Nos marca Aquí que 54 pies Libra Amigos Eso es lo que Le vamos a dar A las tuercas Del amortiguador Entonces Ya estamos aquí Ponemos una tuerca Ponemos la otra Les digo Para la CRB Es similar Amigos No sé si El amortiguador No sé si Si es el mismo Pero Es algo así Parecido El trabajo Entonces Los allegó Y los torqueamos Miren amigos Como se la pasaron Amigos Fin de semana Y quiero mandarles Un saludo A todos Todos los que Me escriben Me dan sus comentarios Me dan likes A todos A todos En especial Son bastantes Yo nunca pensé De tener tantos amigos Pero Pero Pues muchas gracias Muchas gracias A todos Entonces aquí ya tengo Tengo mi torque Calibrado a 54 Pies libra 74 Newton Meters Entonces le doy Poquito Vamos a darle Ahí va casi Ahí se siente ya casi Que va a tronar Muy bien Y hacemos lo mismo Pues con el otro Amigos Así de fácil Rechequeamos Muy bien Perfecto amigos Entonces Nos regresamos Para abajo A terminar A apretar El amortiguador 93 Newton Meters O 69 Pies Libra Para el tornillo Que va ahí En el amortiguador Vamos a quitar ya Nuestro gato Nuestra torre Esto solamente Lo hice Para Pues para que Levantara el amortiguador Y rápido Como se Dicen Pues para poder Apuntar Ahorita ya solamente Me falta Atornillar aquí Mi canister Eso lo vamos a hacer Ahorita Y bueno amigos Lo mismo Vamos a llegar Con la matraca Ya que lo alleguemos Lo torqueamos Entonces amigos 69 Pies Libra Le volvemos a meter La llave Dado 21 Y ahí Merengues Es Ya nomás Vamos a poner El tornillo 10 Entonces En su caso Si su carro No se le ven Los tornillos Así podridos Pues si Quítenlo todo Amigos Y si no Igual Como ustedes Me gusten Si no Quitando Lleva dos Aquí en esta parte Pero uno de los míos Ya está quebrado Aquí le puse Un poco de grasa Puesto que están Medios Medios corroídos Y este Lo voy a apretar Al buen tanteo Es tornillo 10 Es pequeño Una Una levelly vice Bueno amigos Pues entonces Así fue De fácil Aquí como les digo Si las prensas Para resortes No las tienen Las pueden Pedir a préstamo En AutoZone Si quieren Hacerlo con el torquímetro También lo pueden pedir Prestado ahí en AutoZone Se los van a cobrar Como Como nuevos Pero cuando lo regresen Pues le regresan Su dinero Y si no Pues se los compran Hay De cualquier forma Entonces Están bien papas Es una Honda Element 2003 Pero este proceso Llega Me imagino Como hasta el 2010 Amigos Un aproximado El amortiguador Es el mismo Amortiguador Trasero Amigos Espero les sirva Y pues nos vemos Para la próxima Cuídense Amigos 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 Amigos